Bueno, no estoy hablando de Ardamián Hernández Lara, no soy de Zitlán o de Jutla Hidalgo, no soy de Zitlán, pero desde Pilquense, desde que no soy de Kitschpil, antes de que no soy de Zitlán, no soy de Zitlán, no soy de Zitlán, no soy de Zitlán, se cumpliste que no hay doctores que no hay psoriasis no hay psoriasis que no hay psoriasis que no hay psoriasis que no hay comunidad que no hay psoriasis no hay psoriasis no hay psoriasis para el psicólogo de San Luis Potosín de Cervantes para matarse paladés así que no hay psoriasis pero no hay nada más para que no hay psoriasis para que no hay psoriasis que no hay psoriasis ni psoriasis ni psoriasis ni psoriasis mi cirugía mucho de Takame, Sirame, Kitspilme para... amo, amo, si no, si no, Calzacua, amo, si no, si quiza, estemo, estemo, eh, Segui tamanti, kenkatsati kashanis. Ahora se lo traduzco en español. Muy bien, mi nombre es Barganiano Hernández Lara, yo nací en Ciclán de Jutli Hidalgo, y desde niño yo sufrí muchos abusos, traumas, si, mi papá me regañaba, mi mamá me maltrataba, mis primos, y así fui creciendo, entonces ya más grande, a los 18 años, detectan una enfermedad que se llama psoriasis, que es resequedad de la piel. Y los doctores me dicen que es por estrés, por nervios, por ansiedad, y no hay cura, hasta ahorita no hay cura, solo es este control, solo el control. Pero hay alternativas, digo, yo busqué en internet y a través de la hipnosis creo yo que se puede mejorar. Mejorar los traumas, estoy seguro. Sí, porque yo he mejorado mucho, ahorita me siento contento, feliz, libre de culpas, sí. Ya lo peor ya pasó, y hoy estamos como nuevos otra vez. Los invito a que todos se den la oportunidad, señoras, señores, niños, y más de comunidades marginadas como donde yo soy, busquen esa la oportunidad de probar cosas diferentes. No hay nada que perder, mucho que ganar. Saludos, un abrazo para todos. ¿El dialecto qué? Náhuatl. El dialecto al principio es náhuatl, porque toda la Aguasteca, bueno, no toda, pero la mayoría de la Aguasteca es náhuatl. Hay otros dialectos, pero yo solo sé el náhuatl y que estoy orgulloso de mis raíces, de mis padres indígenas y de toda mi gente de la Aguasteca. Y esta es nuestra gente. Esta es nuestra gente desde aquí de Guadalajara. Les mando un abrazo. Un saludo.